Recuerda que Estados Unidos está prácticamente en campaña todo el tiempo, porque si bien acaban de pasar las elecciones de medio término, también es cierto que ya apenas, puede parecer muy lejos, pero ya en apenas dos años habrá nuevamente elecciones presidenciales en Estados Unidos. Y eso siempre va a ser la galleta que el candidato sea quien sea quien termine siendo, porque todavía no sabemos si será Biden nuevamente. El candidato del Partido Demócrata le va a dar al electorado del Partido Demócrata el tema de la erradicación de las armas. Sobre todo en unos Estados Unidos que parecen muy proclive a suicidarse, en un Estados Unidos donde esto que llaman la ideología WOC avanza a pasos agigantados y donde hay amplias porciones del electorado que creen estar luchando una batalla entre el bien y el mal y se creen imbuidos de un conocimiento superior por pretender eliminar este tipo de derechos. Como dice un destacado diputado del Congreso de los Diputados aquí en España, peleense ustedes con las matemáticas, la realidad es que Estados Unidos, pese a los incrementos de criminalidad en ciudades como Chicago, como California, reitero, gobernadas por el Partido Demócrata, los números siguen diciendo que la tenencia de armas por parte de ciudadanos comunes no incide directamente en elevados índices de mortalidad por causa de armas de fuego. Hay eventos, sin duda, muy lamentables, muy dolorosos, que son utilizados como altoparlante, como bandera de propaganda, para que el señor Biden, cuando llega el discurso del Estado de la Unión, utilice esos eventos como... ¿Pero eso le da votos? Pues sí, le da votos en un segmento dentro del propio Partido Demócrata, donde las cosas ocurren de una manera muy extraña. Recordemos que esta llave de presidente y vicepresidente de los Estados Unidos es un matrimonio contra natura, es una cosa sumamente extraña, porque Biden y la señora Kamala Harris estuvieron en la primaria demócrata, en esa primaria Kamala Harris acusaba a Joe Biden de ser acosador y abusador sexual, y luego, sospechosamente, de la noche a la mañana, Biden se dispara en la intención de voto del Partido Demócrata y termina escogiendo como llave, como fórmula, la vicepresidencia de la señora Kamala Harris. ¿Qué va a generar esto? Un rechazo, sí, muy importante. O sea, avanzar en esto, lo que va a generar es que eso que llaman los swing states, que sabes que en Estados Unidos está muy bien definido cuáles son demócratas, cuáles son republicanos, incluso el votante se inscribe como demócrato republicano, pero esos votos swing, si no están muy imbuidos del tema WOC, van a solidificarse en torno a la propuesta republicana de permitir que la tenencia de armas siga siendo un derecho.